Vuelta a casa. Meses después de dejarlo todo huyendo de los combates, muchas familias han comenzado a regresar a sus hogares en la ciudad libia de Sirte. Este lento retorno ha sido posible gracias a la lucha calle a calle que mantienen las tropas leales al gobierno reconocido por la ONU con combatientes del grupo Estado Islámico. Nuestra misión es proteger la carretera de la costa y asegurar el camino de Misrata a Sirte y el retorno de las familias a las zonas liberadas, explica este oficial. También registramos los vehículos que transportan grandes cantidades de combustible por temor a que lo lleven de contrabando al grupo Estado Islámico. El derrumbe de Libia como Estado, que sucedió tras el derrocamiento de Muammar el-Gaddafi, ha sido aprovechado por el Daesh para implantarse en ciudades como Benghazi o Sirte. Esta última se había convertido en su principal bastión. Algunos medios libios aseguran que ayer fue capturado el número dos de la organización en el país mientras intentaba huir de la ciudad.